No sé si has visto a Cristiano, que ha hecho así Cristiano, bueno, esa manita, mira lo que ha hecho La manita esa que le vamos a decir adiós nosotros a él La que se va a comer en el global, la que se va a comer Cristiano, ¿qué? Hora 5 y a dormir, ¿eh? Cristiano 5, ¿qué? Llorar, a llorar, a Turina, a llorar Ya está, 2-0, ni manita ni nada, 2-0 y fuera Pues adiós, vaya a Italia, no vuelva Se ha ido calentito aquí, ahí, para Italia No, está acostado ya y llorando como siempre Que no para de llorar Echale el vinagre, Cristiano Pero, bueno, la Juve con Cristiano, que yo creo que se estará arrepintiendo ya de haber firmado por foros italianos Lo peor para él, que ha dicho que ha ganado 5 pero es que no va a ganar más Por lo que lo hacía para él, porque en este caso de la ciudad ya va a ganar, va a pasar el Atleti Y ya lo tiene muy complicado De la Juventus solo podemos destacar que hace esto, Cristiano Ronaldo, nada más que sacar el 5 Porque no ha hecho nada más Ya está Y se demuestra que en efecto fuera del Madrid y fuera de la Liga Española Hace mucho frío ¿Cómo? Hace mucho frío Como yo no digo que no vaya a pasar al Atlético Digo que no lo tengo tan claro Como por ejemplo lo tienes tú, Cristiano Yo no lo tengo tan claro ¿Ves más a la Juve que yo? No, no, no ¿Ves más a la Juve que yo? ¿Ves a la Juve capaz de meterle 3 al Atlético? A ver, pero no, Diego ¿Ves capaz a la Juve de meterle 3 al Atlético? Sí Cristiano está tranquilo Cristiano está muy tranquilo Es verdad que después de una derrota se está triste, se está decepcionado Una derrota en Champions, 2-0, es difícil de remontar Pero Cristiano Ronaldo está muy tranquilo While dogs are giving out no air from me to Popeye Free no life in front of the beat the darkness Is all I fucking see Fuck your God Hang your mother up on the fucking cross Execute this fucking life into dust Nothing left of an P fucking gone No rising from the tomb and this life You lives up on these attacks Nothing is ever lasting Y'all断sta se niggas You walking the past Every second person to your final message Mind is here to sit down To put the motherfuckin' Memphis, bitch De Cristiano Super F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F Esta imagen que se pone en la toma anterior Se ve claramente que lo están ahorita